Música Son aquellas lágrimas de Dios que sangraron mi corazón Música Son aquellas lágrimas de Dios que sangraron mi corazón Son aquellas lágrimas de Dios que sangraron mi corazón Música Un amor de Dios con lo más mío Música Y al pasar te llevaré recuerdos de todo el mundo Música Y al pasar te llevaré recuerdos de nuestro amor Música No voy a sufrir, no voy a sufrir cuando lloré por ti Música Y al pasar te llevaré recuerdos de todo el mundo Música Y al pasar te llevaré recuerdos de todo el mundo Música 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 Música